... Coronel Nanda, J.I.G. Un placer. Richard Parker, del MI6. ¿Tiene un regalo para mi país? Acompáñennos. ¿Dónde lo detuvieron? En Heathrow. Falsificación de documentos. Omar Safar, el terrorista más buscado de la India. Llevamos años tras él. ¿Qué hacía en Londres? Quería comprar una isla privada, cerca de la costa rusa. El negocio del terrorismo no está en crisis, ¿eh? Gracias, amigo. Acceso autorizado. Suerte. Gracias. La gente sigue manifestándose, pidiendo que el diamante Koinur vuelva a la India. Acceso autorizado. ¡Oh! Bienvenido, Coronel Nanda. Creo que han estado buscándome sin descanso. Me levantaría a saludarle. Pero como ve, estoy comiendo pizza. Y hoy estoy algo cansado. ¿Quiere probarla? Para usted. Cuando llegue a Tiar, podrá pedir pizza el día de su ejecución. Como su último deseo. Y puede pedir extra de queso. Despierte, Coronel. No estamos en Delhi. Esto es Londres. Dígame una cosa. ¿A cuántos criminales han extraditado a la India desde Londres? A ninguno. Ni uno. Se acaba de redactar un nuevo tratado de extradición. Cuando el documento esté firmado, cualquier criminal será extraditado a su país en un plazo de 72 horas. Muy pronto estará usted pidiendo clemencia delante de un tribunal indio, Omar Safar. ¿Y luego? ¿Luego qué? Esto es para el fiscal del Estado. Esto es para el juez. Y esto, para policías y ministros. Su país se muere de hambre, Coronel. Por tanta corrupción. Es un país con pedigüeños por todas las esquinas. Tampoco se puede decir que sus políticos sean personas muy íntegras. Ya que en su mayoría siempre están dispuestos a venderse al mejor postor. ¿A qué grupo pertenece usted? Dígamelo. ¿Al de los corruptos o al de los fieles cumplidores de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido al show de Omar Shafar. Un último deseo, tal vez una pizza con extra de queso, pero tú no tendrás 30 minutos, porque la cuenta atrás de tu final ya ha comenzado. La cuenta atrás de quienes servimos a nuestro país comienza con nuestro primer aliento. Le ha arrebatado la vida a muchos hombres, pero mira bien mis ojos. No verá ni una pizca de dolor, ni miedo a la muerte. Solo hay orgullo, y pronto verá su muerte safar en unos ojos similares. Cuando apriete el gatillo, comenzará su cuenta atrás. Tres, diez, nueve, ocho, cero. ¿Quieres hablar con tu mamá por última vez? ¿Hola? Piden, solo quería decirte que... Piden, Piden, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Piden, ¿estás bien? Piden, Piden. Piden, no te oigo, hijo. Piden, ¿qué ocurre? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie dice nada? ¡Miren! ¡Miren, di algo! ¡Pancas! ¡Pancas! ¿Algo le ha pasado a mí? ¡Miren! ¡Miren! ¡Di algo, hijo! ¡Miren! ¡Dime algo! ¿Has oído algo sobre ese nuevo tratado? Sí, señor. Con ese tratado, nuestros hombres no estarían seguros en ninguna parte. Pero no se firmará. Escúchame. Hay una vieja herida que no se ha cerrado aún. Hay que reabrirla. El Koinur. Señor, robar el Koinur es imposible. Nada es imposible. Quiero el Koinur. Y asegúrate de que el ladrón sea indio. Con una población de 1.200 millones, tiene que haber alguien que sepa hacer este trabajo. Encuéntralo. Acaban de comunicarnos que se ha producido un robo en la Torre de Londres. Estamos intentando confirmar la noticia con la dirección del museo. Ya tenemos la confirmación oficial. El Koinur acaba de ser robado de la Torre de Londres. 708 kilates. El Koinur... ¿Cómo es posible? Alguien consiguió robar el Koinur pese a las fuertes medidas de seguridad. Algunas fuentes apuntan a un fallo de seguridad en la Torre de Londres. Pero el MI6 niega tales rumores. Cuando se abrió la colección, descubrieron que solo había desaparecido el Koinur. Las grabaciones de las 500 cámaras de seguridad se están revisando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el robo. Les hablaremos de la rica historia del espectacular Koinur. El Koinur se descubrió en Tamil Nadu y perteneció a las clases gobernantes de Delhi. Raput, Durrani, Tamil Nadu y al reino Sikh. Cuando los británicos saquearon la India y la reina Victoria fue nombrada emperatriz de la India, el amado Koinur de la India fue enviado a Gran Bretaña. Disculpen la interrupción. Al parecer se ha encontrado a un hombre sin identificar en la Torre de Londres. No hay ni huellas ni imágenes. Es un golpe cuidadosamente planificado. Ya se le considera el héroe de la India. El ladrón invisible, el ladrón del Koinur. Así se le ha bautizado. ¿Quién es? ¿Quién ganará en este juego entre la policía y el ladrón? Es el robo más importante del siglo y no hay ninguna pista. Pero el mundo entero está expectante por conocer el rostro del ladrón que ha conseguido robar el Koinur con una habilidad sin igual. ¿Quién es? ¿Dónde está? La búsqueda ha comenzado, pero nadie conoce su paradero. ¿Quién es? 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 ¿Quién es El coinur es patrimonio de la India. Si alguien devuelve esa joya a la India, yo propongo algo muy importante. Que le concedamos la insignia nacional Barat Ratna, el galardón civil... ¡Que Dios bendiga ese ladrón de joyas! Abuela, estás como una regadera. Ya podías estar tú así de loca. Eres una carca. Siempre estás sola cuando todas las de tu edad ya se han echado novio. Abuela, no he encontrado al adecuado. ¿Vale? ¿Pero por qué eres tan exigente? Yo a tu edad ya había tenido al menos 30 aventuras. Demasiado control de calidad. No quiero complicarme la vida por amor, abuelita. Tú no sabes lo que es el amor. El amor es cuando tu corazón se salta un latido. Cuando alguien consigue robarte tu valioso corazón. Buenos días, jefe. ¿Quién has sido? Verá, cuando hizo correr la voz... Cuando ofreció la recompensa por el koinur, él fue el único que contestó. ¿A través de quién? ¡Sohed! Dijo que le enviaba a Sajid. Wajin le conoce. También hizo un trabajo para Saklain. No te pido la alineación de Pakistán. ¿Es un indio? Solo un indio podría obrar ese milagro. ¡Qué patriótico! Perdón, jefe. Nos llamará en cuanto el diamante llegue a India. ¿Y el precio? Cinco millones de dólares. ¿De acuerdo? ¿En metálico? Claro. Irá en un camión. Bien. Tú eres imbécil. Abre una cuenta en las Mauricio y le transferiremos el dinero. Y la boquita cerrada. Vete al banco y abre la cuenta. Hola, señorita. Gracias, Jarlín. De nada. Hola, Jarlín. Gracias por el café. No se merecen. Diga, banco de Shimla. Se ha equivocado. Busca a tu pareja ideal. 800 candidatos. El mejor candidato. Queda con Vicky Kapoor. ¿Qué ocurre, abuela? Ven aquí, date prisa. ¿Eres tú? Si tienes lo que creo que traes, entonces hoy ¿quién crees? 5 millones de dólares te están esperando en una cuenta en Isla Mauricio. Una pequeña orden y tu vida cambiará para siempre. ¿Puedes comer cuando nos vayamos? Yo con hambre no puedo pensar. ¿Pensar en qué? El precio está cerrado. Nos lo das y cobras una pasta. Tengo las manos sucias. Las amenazas salen caras. ¿A qué precio? 5 millones cada una. Los tres habéis cometido un error. Ahora el precio es de 20 millones. Error. Ahora el precio es cero. Entréganos con disimulo el diamante. Limpiaos la nariz. Había droga en las bebidas. Dentro de 5 segundos empezará a saliros espuma por la boca. Y caeréis redondos. Vaya. Ahí va. Ya me he confundido. ¿Fuiste tú quien pidió la leche batida? Gracias, Abdul. Gracias, Abdul. ¡Vaya. ¡Suscríbete! 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 Sí, señor. Descuide. El primer ministro nos está presionando. Hasta la oposición está empezando a apoyarles en el asunto del Koinur. Sin duda, esto afectará al tratado de extradición. Son unos necios. El tratado de extradición no puede retrasarse. Mire, encontrar el Koinur es nuestra prioridad. Señor, ha habido un tiroteo en el Mall Road de Shimla. ¿Y qué? Que se ocupe la policía. Creo que debería ver las imágenes de la cámara de seguridad. Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Harleen. Tengo... Una cita con el señor Vicky, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo sabe? Nos avisa a amorverdadero.com. Acompáñame. Por favor, siéntese. Si quiere saber algo en especial de su amigo, puede verlo... aquí. Buena velada. Queridos espectadores, ¿estáis preparados para ganar el Festival de Danza de Silú trustee? Os esperamos aquí mañana a las 7 de la tarde. Traed a vuestra pareja y pasadlo bien. ¡Gracias! Hola, soy Vicky. Harleen. Hola, Harleen. Un placer. Llegas muy tarde. Y tú llegas guapísima. Perdona, al final llego tardísimo. Por favor, siéntate. Dime, ¿habías hecho esto antes? ¿Qué? ¿Ir a un restaurante con una mujer preciosa? Sí, un par de veces. Las citas por internet. Amorverdadero.com Amorverdadero.com Aficiones, la música, el baile. Pues no, la verdad. Jamás. Es mi primera vez. Para mí también. Ah, ya veo. ¿Y por qué me escogiste a mí? ¿En serio? Mírate. ¿Pero si no puse ninguna foto? Ah, pues claro. Pero te describiste de una forma tan bella que me quedé. Solo escribí tres palabras. Recepcionista de banco. Exacto. Tras esas palabras, hay una historia. ¿Qué historia? La historia de mi abuela. Ah. Mi abuela era recepcionista de banco. Se ganaba la vida atendiendo llamadas en el banco. Y con su esfuerzo nos crió a todos nosotros. Y un día, al ir a pasar su última llamada, falleció. Lo siento mucho. ¿Una copa? ¿Vino? Gracias. Gracias. De nada. Simpla. Ah, francés. Es indio, señor. Denasic. Sírvame. Y aprovecho. Gracias. Así que viajas mucho. Tengo que hacerlo. Para salvar el mundo. ¿Eh? Eh, mosquitos. Mi empresa evita plagas. Ah. Sí. ¿Y tú? ¿También viajas? No. Mi abuela me trajo desde Canadá cuando yo tenía diez años. Mis padres fallecieron en un accidente de coche. Oh. Desde entonces vivo aquí. No he viajado. Pero algún día dejaré mi trabajo y me dedicaré a viajar por el mundo entero. ¿Algún día? Algún día. ¿Cómo podrás saber que ha llegado ese algún día? Esta ciudad es pequeña. No es fácil dedicarte a las cosas que te gustan. Vivo con mi abuela y me siento responsable de ella. Algún día. Algún día. ¿Así que te gusta bailar? Sí. Bueno. ¿Aquí? Claro. Ni hablar. Yo solo bailo cuando estoy sola en casa. Shh. Harleen. Acércate. Ya no. Acércate. Un poco más. No crees que en realidad algún día significa... Nunca. Hoy cuidas de tu abuela. Mañana de tu marido. Luego de tus hijos. Creo que ahora deberías... hacer lo que más te gusta. Yo vivo todos los días... como si fueran el último. Todo lo que tengo es... un día. El día que cumplas todos tus deseos... ese día será... tu algún día. Pero... Cierra los ojos. ¿Qué? Cierra los ojos. digamos... confía en mí. Tú, 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 tú... me rí Reiní... Es tan mono Las chicas de la oficina se van a morir de envidia ¿No crees que algún día significa nunca? Yo creo que deberías hacer lo que más te gusta Vicky Es tan sereno Es tan sencillo Es tan cultivado Sí, Harleen Tienes razón Tienes que aprovechar el momento Gracias, amor verdadero ¿Qué ha pasado? Suamorverdadero.com ¿Amorverdadero.com? Harleen, yo soy Vicky Lo siento mucho Mi coche se quedó sin batería Y me ha sido imposible avisarte Pero, ¿y el otro Vicky? Le dejo esta cuenta Amor verdadero Como me lo vuelva a encontrar Te juro Que lo atropello Mierda Lo siento mucho ¿Está usted bien? Sí Estoy bien Estoy bien ¿Tú? Hola Ragbir ¿Qué? Mi nombre Sí, claro No pienso creerte después de tantas trolas Mentí sobre mi nombre Pero te juro Que todo lo demás Es cierto Ay A ver No te muevas Un segundo Vaya Tiene que verte un médico No necesito un médico Aunque quizá ¿Quizá qué? ¿Un beso? Un beso Tú estás loco Yo me voy Y de verdad creo que necesitas un médico Te vieron en el restaurante conmigo ¿Quién es? Ahora piensan que sabes algo ¿Y yo qué sé? Nada, pero no lo saben No saben que yo no sé nada Ellos creen que sabes algo Pero no saben que en realidad Tú no sabes nada ¿Y yo qué sé? Nada ¿Y ellos lo saben? ¡Para! ¡Ah! Dios, vas a matarme con tanto trabalenguas ¡Oh! ¡Oh! Harleen Sahani ¿Usted vio a la chica En compañía De este hombre? Así es Escúchame bien Robé una cosa ¿Qué? He sacado la bala Y voy a coser la herida ¿Coserla? Sí Sujeta Esta linterna Y apunta Hacia mí Aquí No puedo hacerlo Claro que puedes Venga, vamos Ayúdame Espera Así Vale No la muevas No la muevas No la muevas Perfecto Excelente Nunca había visto a nadie Con un pulso tan bueno Gracias Aguanta, aguanta Ya Ya No la muevas Casi está Muy bien Gracias por ayudarme Bueno Hecho Ven, bebe un poco No la muevas No la muevas No la muevas No la muevas ¿Qué lleva esto? ¿Quién eres? Ragbir Nanda, criminal internacional. Un esquizofrénico patológico y psicópata. Necesito ayuda psiquiátrica. ¿Qué? No es cierto, pero te dirán eso. ¿Qué le has puesto al agua? He puesto sedantes. ¿Por qué? Tú escúchame. Vendrán dos clases de personas. Primero, agentes del gobierno. Segundo, los que no lo son. Todos te preguntarán por mí. Si no les dices nada, te dirán que te llevan a un lugar seguro. ¿Por qué entre comillas seguro? Escúchame. Habrá una pistola escondida en el coche del traslado. ¿Una pistola? Si es una Skoda, en el asiento del conductor. Y si es un Toyota, bajo el del copiloto. De acuerdo. Hazte con la pistola y utilízala para escapar. ¿Escapar? Si te preguntan por mí, les dirás... ...que no te conozco de nada. Eso es. No te conozco de nada. Perfecto. 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 Hola, banco de Simla. No, señor. Se ha equivocado. Hola. ¿Desean algo? Su cuenta. ¿Cómo? Su cuenta... ...debió dispararse estos días. No lo entiendo. Me imagino que le pagarían una buena fortuna. Por lo que hizo anoche. Disculpe. ¿Qué disparate es ese? Tal vez. A lo mejor... ...para no sentirse tan sola... ...se metió en ese portal. Amorverdadero.com ¿Y qué ocurre en ese portal? Yo me metí una vez. Te salen unos planazos buenísimos. Solo lo hice para investigar. Investigación, jefe. Nada más. Sorawar Calra. Agente del gobierno. Queremos charlar sobre lo sucedido anoche. Unas simples preguntas. Si lo prefiere... ...podemos hablar aquí. Delante de todos. Señorita Sahani. El hombre con el que estuvo anoche... ...es un criminal internacional. Mentalmente inestable, esquizofrénico, patológico... ¿Patológico y psicópata? Me dijo que ustedes dirían eso de él. Justo lo que me temía. Es muy inteligente. Te está utilizando. Mira esto. Los criminales como él... ...suelen ser encantadores. Es capaz de drogarte. Y de arrebatarte la vida. Disculpe, nos hemos pasado la comisaría. Tu vida está en peligro, así que te llevamos... ...a un lugar más seguro. ¿Seguro? Ajá. Pero, ¿por qué? Lo entre comillas. Por nada. Si es un Skoda, estará en el asiento del conductor. Y si es un Toyota, en el del coviloto. ¿Qué coche es este? Es un Honda. ¿Por qué? Me gusta. ¿Cuánto consume? Unos seis litros en autopista. Aunque depende de la conducción. Cuando perseguimos a alguien, el motor sube de revoluciones. Y el consumo sube hasta los diez litros. Señor. ¿Vas a venderlo? No, señor. Discúlpeme. Estamos llegando. Paciencia. ¡Para el coche! La chica tiene un arma. ¿De dónde la has sacado? ¡Para el coche! Tú sigue conduciendo. Venga, dámela. Yo no he sido. ¡Dame el arma! Pero si yo no sé disparar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Una moto sin conductor? ¡Ay, madre! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Alto! ¡La chica se lleva al coche! ¡Deténla, desgraciado! ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Párala! ¡Te voy a matar! ¡Párala! Vamos a ver a mi hermana. ¡Mamá! ¡Mamá! Está muy enferma. ¿Qué pasa, hijo? ¡Aquí! ¡Charlene! ¡Amor verdadero! ¿Qué? ¡Acércate! ¡Venga, tú puedes! ¿Cómo? ¡Gira, gira! ¿Cómo? ¡Venga! ¡El cable! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Date prisa! ¡A la izquierda! ¡Acelera! ¡A la izquierda! ¡No! ¡No! ¿Me dejas conducir? ¿Cómo? ¡Cámbiate, Harlene! ¡Confía en mí! ¡Cámbiate! ¡Espera un momento! ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¡Ey! ¡Estás roto! ¡Envíselo! ¡Que no se escape! ¿Pero qué hacen? ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor, para el coche! ¡Tres mil para el coche! ¡Pero! ¿Estás loco o qué? ¡Casi nos matas! ¡Pero ir! ¡No salgas del coche! ¡Socorro! ¡Este hombre está loco! ¡No estoy con él! ¡Lo retiro, lo retiro! ¡Estoy contigo, estoy contigo! ¿Qué te dije? Que no saliera del coche ¿Y qué has hecho? Salir del coche Harleen, entiéndelo O estás a salvo conmigo O a salvo con ellos A salvo conmigo Contigo, contigo Bien Sujétala Aparta ¡Gracias! Conduces, pero que muy bien Hoy nos ha salvado la vida a los dos Quería que lo supieras Me has impresionado Tú espera aquí Ahora vengo ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. La primera. Y mucho menos cuando deseas tanto ese algún día, porque tus sueños morirían contigo. ¿Tienes hambre? Comamos algo. ¿Se puede saber qué has hecho para que todo el mundo quiera acabar contigo? ¿Tengo que resolverlo? ¿Es eso? Precioso. ¿Qué es? ¿No ves la tele? Por favor, dime que no es una cosa que empieza por la letra K. ¿Estás loco? ¿Es él? ¿Tú eres el ladrón? Y yo pensando que tenías una misión. Salvar al país, salvar al mundo. Pero... ¿Pero cómo he podido fiarme de ti? Todavía te fías de mí. Sí, claro. Por eso todavía no has levantado la voz. Podrías delatarme en cualquier momento. ¿Pero para qué robaste el koinur? Para Omar Shafar. Hay mujeres y niños aquí. ¿Hablamos un poco? Omar Shafar. El criminal más buscado en el mundo entero por la Interpol. En cuanto ofreció una recompensa por el koinur, él lo robó. El restaurante está rodeado. No hay escapatoria. Será mejor que nos acompañes. Sin levantar revuelo. Por lo que le conozco, va a oponer resistencia. Así que tú decides. ¿Quieres estar a salvo con nosotros o...? Morir con este ladrón. Bueno, decídelo ahora. ¿Es eso cierto? ¿Sabes? A pesar de lo ocurrido, mi corazón me decía que eras noble. Chiflado. Pero... Pero... Un buen hombre. No un criminal. Me equivoqué. Adiós. Lo siento, Harleen. No puedo dejar que te vayas. ¡Kiko! Buenos días. Buenos días. Los días. Gracias. ¡Buenos días! ¡Tú me disparaste! ¡Shh! ¡No me chistes! ¡Tú me pegaste un tiro! Si lo hubiera hecho, no estarías hablando. Era un dardo. Un dardo tranquilizante. ¡Me da igual lo que fuera! ¡Eh! ¡Te estoy hablando! Un dardo tranquilizante. ¡Podrías haberme matado! ¡Shh! ¡Así tú que te has creído, eh! ¡Te vas a enterar de quién soy yo! ¡Ahora verás! Tuve que hacerlo, por tu propio bien. Si no te hubiera disparado el dardo... ¡Ellos me habrían matado! ¿Verdad? Cierto. Oye, te queda muy bien lo que te compré. Ya puedes ir a secarte la ropa. Porque no tenemos más. ¿Tú la compraste? ¿Y quién me cambió de ropa? Tranquila, fui yo. ¿Fuiste tú? Te lo juro. ¿Tú me cambiaste de ropa? Sí. Ah. Oh. Entiendo. Vamos, Harley. Si puedo esquivar a 50 guardias, 100 cámaras de seguridad y robar el coinur de la Torre de Londres... ¿No puedo cambiarte de ropa con los ojos cerrados? Tampoco digo que los tuviera cerrados. ¡Uh! Me lo merezco. ¡Vale! ¡Eh! Oye. Se te dan bien las artes marciales, pero... Resérvatelas. Ahora tengo hambre. ¿Vamos a comer? ¿Mm? Venga. ¡Oh! ¡Oh! ¿También sabes cocinar? Cocina era mi tercera asignatura favorita. ¡Ah! ¿Y dónde estudiaste tú? En la EPD. ¿Escuela pública de Delhi? Escuela de Deradun. ¿Quién eres? Un ladrón. Así que es cierto. Tú robaste el diamante coinur para safar. Sí. Pero dije que fuera a dárselo a él. ¿Y para qué lo robaste? Para que nadie más pudiera robarlo. Conmigo. Estará a salvo. ¿Y por qué no se lo entregas a la policía o a los del gobierno? A veces me pareces tan ingenua. ¿Entregárselo a la poli? Harleen. Omar Safar tiene contactos en la policía y entre los funcionarios del gobierno. No te puedes fiar de nadie. ¿Entiendes? Claro. Créeme. ¿Y cuál es tu plan? ¿Plan? No hay plan. Todos están deseando conocer mi plan. Y estarán ingeniando un contraplan. Pero si no tienes plan, ¿cómo van a atraparte? Es la estupidez más grande que he oído nunca. ¿Ah, sí? ¿Y este es tu escondite? Sí, uno de ellos. ¿Y cuántos tienes? Doce. Ahora once. El de Myanmar explotó el mes pasado. Pero ¿cómo puedes contar tal cantidad de mentiras? ¿Quién eres? En realidad... ¿Y a qué te dedicas? Jamás lo sabré. ¡Está ahí! ¡Carleen! ¡Vamos, que no escapen! ¿Cómo es posible? Nadie nos vio venir. Y no he hecho llamadas. A lo mejor... Yo llamé desde el móvil. ¡Lo siento! ¡Acabad con ellos! ¡Venga, vamos! ¡Quieto! ¡Quieto! No sé si matarte por intentar atraparme o por intentarlo solo con cuatro hombres. Yo robé el koinur. Denme un respeto. Tienes que entregar el koinur o Safar no te perdonará la vida. ¿Y dónde encuentro yo a Safar? No lo sé. ¡Habla! ¡Safar no recibe a nadie! ¿Y a quién ibas a darle el koinur? ¿Eh? Dímelo. A Safar le importa un pimiento que te maten aquí mismo. Gul. Hamid, Gul. Yo tengo órdenes de entregar el koinur a Hamid. Fantástico. ¿Y dónde puedo encontrarle? Piénsatelo. Gul o... La muerte. ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Beler! ¡Fraga! ¡Beler! ¡A por él! ¡Que no escape! ¡Separaos! ¡Ahí está! ¡Perseguidlos! ¡Venga rápido! ¡Ahí está la chica! ¡A trabarla! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vamos? Tú no vienes, voy yo solo. Tú te quedas aquí. Pide algo al servicio de habitaciones. Me han dicho que el sushi es muy bueno. Enseguida vuelvo, ¿vale? No. Tú no lo sabes. Pero en realidad me necesitas. Somos un equipo. Harley. O me llevas contigo. O te perseguiré por toda la ciudad. Arréglate. Vale. Se busca. No. 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 que entregarle el coinura a alguien. ¿A quién? A Hamidgul. Disculpe, estoy buscando al señor Hamidgul. Está ahí. ¿Ves? Ahí está. No hagas eso, por favor. Déjamelo a mí, ¿vale? Me tienes envidia. Te has dado cuenta de que soy mejor que tú. Por eso no querías traerme. No ha estado mal. Y ahora, agente 0000, venga, vamos a jugar. 14 rojo. Vaya, eso es mucho dinero. Cambiando 50.000. Hagan sus apuestas, señoras y señores. Pero yo no sé jugar. Apuéstalo todo al 31. ¿Todo? Todo. No más apuestas. Mira, qué suerte. Y gana el 31 negro. Enhorabuena. Hemos ganado, hemos ganado. Enhorabuena, caballero. ¿Y ahora? Hagan sus apuestas, por favor. El 26. Muy bien. Y gana el 26 rojo. Hemos ganado, hemos ganado otra vez. Yo las cojo, ¿vale? Gracias. Aquí tiene, caballero. Enhorabuena. Ya, ya hemos ganado mucho. Venga, vámonos. Vámonos. 17. No. El 17. ¿Estás seguro? Está bien. 17. No más apuestas. Y gana el 7 rojo. ¡Sí! ¡Hola! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Has ganado! ¡Madre mía! Eso lo confirma. El 17 significa peligro. ¿Y por qué has apostado? Hace un minuto eras rica. Hace un minuto no sabías jugar a la ruleta. No tenía que haberte hecho caso. Ya. Mientras ganabas, me abrazabas y me besabas. Todas sois iguales. ¿Cómo te atreves? Perfecto. ¿Qué? Pégame. No. Tú, pégame. Perdona, yo no puedo pegar a alguien sin razón. Ni sabes pegar, ni sabes besar. ¿Qué sabes hacer? ¿Buscar novio en internet? ¡Uh! Soy recepcionista. Muy bien. ¿Has visto eso? Ahora vete al servicio. Y cuando él te siga, dile que os veis dentro de cinco minutos. A solas. Vamos, vamos, vamos. ¡Vete a la mierda! ¡Madre mía! Disculpad, ahora vengo. No hay más desafortunado que aquel que no conoce el verdadero valor del diamante que posee. Un diamante no. El koinur. El koinur no se puede robar. Eso depende del ladrón. Hamid Gul. ¿Qué hace un ladrón? Robar. ¿Y qué desea el koinur? Tomar el aire. Dentro de quince minutos, dos copas de champán y un ladrón la estarán esperando en la terraza. Cinco minutos. Si no, alguien podría robar su koinur. Me gusta. Bien hecho. Y ahora al hotel. Luego te veo allí. Y después de esto, tú... Y yo... Y yo... O sea... Nosotros... ¿Sabes que estás loca de remate? Te estaré esperando. Huísqui con hielo, ¿no? Buenas noches, Hamid Gul. ¿Cómo has conseguido encontrarme? Yo, Robar el koinur, muéstrame un respeto. Pero si te interesa saberlo, tu sicario Robert me dio tu dirección. El resto... Fue cosa mía. Un ladrón. Poco inteligente. Nunca tuvimos intención de pagarte. Ahora perderás el diamante. Y tu vida. Si me importara el dinero, ¿por qué iba a vendértelo a ti? ¿Y qué quieres? Ahumar Safar. ¿Y por qué el koinur? ¿Quién eres? ¿Dónde estás, Safar? Dímelo. ¿Dónde estás, Safar? Dímelo. Nunca encontrarás a Safar. ¡Tú, alto ahí! ¡Tú, alto ahí! ¡Tú, alto ahí! ¡Tú, alto ahí! Créame, Ragbir solo quiere proteger el Koinur. Ya estaba a salvo en Londres. Hasta que él lo robó. Lo hizo para que no lo robara otro. ¿Eso cree? Si era tan fácil, ¿por qué no lo han robado en 150 años? ¿Qué más le dijo que fuera cierto sobre mí? Dijo que usted me mataría. Pero sigues viva. ¿Dónde está ahora? Con un tal Hamid Gull. Tenemos a Hamid Gull. Está muerto. El jefe de servicios internos. El señor Narayanan. ¿Y qué desea al Koinur? Tomar el aire. Dentro de 15 minutos, dos copas de champán y un ladrón la estarán esperando en la terraza. Cinco minutos. Y encontramos su cuerpo en la misma terraza. ¿Sabe qué significa esto? Señorita Jarlín. Es una criminal internacional. Nos resultaría fácil deshacernos de usted. Pero ya sabemos la verdad. Señorita Jarlín. Tiene la oportunidad. De recuperar su vida anterior. De volver con su abuela. Y esa oportunidad. Está ligada a este transmisor. Ven conmigo. No podemos quedarnos aquí. Vamos. Te fuiste hace un buen rato. ¿Dónde estabas? ¿Te digo la verdad o prefieres que te mienta como haces tú? ¿Sobre qué te he mentido yo? Me has mentido sobre todo. Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre Hamid Gull. Le has matado, ¿verdad? ¿Quién te lo ha dicho? Sorawal. Todavía tienes el Koinur. Todavía sí. Todavía sí. Todavía sí. ¿Por qué te hiciste pasar por Vicky? ¿Por qué no me dejaste ir? ¿Por qué hiciste en realidad mis sueños y me prometiste otros? Los haré todos realidad. Confía en mí. No. Ya no los quiero. ¿Entonces a qué esperas? ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Las manos se abren la cabeza! ¡Ahora! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ragby! ¡Ragby! Si no lo ha matado, la bala se habrá ahogado. Acabas de recuperar tu vida. Vete. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¿Harleen? Perdone. ¿Quién es usted? Las preguntas las hago yo. ¿Dónde está el Koinur? Yo no lo tengo. Por favor, suélteme. ¡Ah! Safar. Me llamo Omar Safar. ¿Eso? ¿De dónde lo ha sacado? La pregunta sería... ¿Por qué me lo dieron? Si no lo quería, ¿por qué lo robó? ¿Dónde está el verdadero Koinur? ¿Era falso? El verdadero habría destrozado el martillo. Pasaste mucho tiempo con Rakbir. ¿Baktawar? Soraguar. No nos lo dirá por las buenas. ¿Estás con ellos? Yo le entregué a él el diamante que tenía. No sé si era el auténtico. Sí. Si no te callas, te clavo esto en el ojo. ¿Entendido? ¿Me has oído? Así me gusta. ¿Más comentarios ingeniosos? Yo creo que no. Ahora nos dirás la verdad. Y nada más que la verdad. Dime. ¿Qué verdad? La verdad. Seré sincera, señor Patnajar. Soraguar. Ah. Al fijarme en su bigote, me recuerda a un héroe del sur de la India. ¿Cómo? Sí. ¿Sabe? La vida de mi abuela es más emocionante que la mía. ¡Basta! Dinos, ¿dónde está el koinur? El koinur... El koinur lo tiene Rakbir. Pero Rakbir está muerto. No. Está vivo. Él lo planeó todo. Él quería que yo pensara que está muerto para que ustedes pensaran que había muerto. Pero él no sabe que yo sé que está vivo. Cree que pienso que está muerto como los demás. ¿Me entiende, señor Xafar? Y si él está vivo, a mí no me pasará nada. Sois unos malos muy tontos. Él mismo pulsó el transmisor aquel día. Podría haberse escapado. Pero me dio a propósito el diamante falso. Para que me trajeran hasta aquí y él pudiera dispararos. ¡Veo! ¡No! No hay 김alá. ¡No hay lim희! ¡No hay mil! ¡No hay mil! Distaque estos ineptos. No puedo ni imaginarme el ingenio, el coraje y la obsesión que se necesitan para llegar hasta aquí. Es algo que usted no puede imaginar. Ni usted ni sus hombres son tan listos. ¿Quién es listo y quién no lo es? No se decide tan rápido. Eso lo decidirá aquel que no haya muerto y posea el koinur. La cuestión ahora es, ¿cuánto dolor soportarás antes de entregarnos el koinur? Dímelo, ¿dónde está el koinur? Si no, Harleen tendrá que soportar el dolor. Dímelo. El koinur está donde debe estar. En Londres. Es mentira. El koinur fue robado. Todos lo saben. Nosotros dijimos que lo habían robado. ¿Quién lo dijo? El MI6 de Londres junto con los servicios secretos indios. Cuando pediste robar el koinur, empezamos a elaborar el plan. El koinur está en su lugar, Safar. Por desgracia, tú no lo estás. Entonces, el koinur no fue robado. Brillante, Ragbir. Brillante. Has podido escuchar un elogio justo antes de morir. Pero, ¿para qué? Por desgracia, es demasiado tarde. Porque la cuenta atrás de tu muerte ha comenzado. La cuenta atrás de quienes servimos a nuestro país comienza con nuestro primer aliento. Mira bien mis ojos. No verás ni pizca de dolor. Ni miedo a la muerte. Solo hay orgullo. Y pronto verás su muerte, Safar. En unos ojos similares. ¿Lo recuerdas? El coronel Nanda. ¿Tienes algo que ver con él? Él era mi hermano. La cuenta atrás de tu muerte empezó aquel día, Safar. Y termina. Hoy. Diez. Mueve. Ocho. Vamos, salid a ver qué está ocurriendo. Siete. Seis. Cinco. No estás solo. ¿Quién más está contigo? Cuatro. Tres. No saldrás vivo de aquí. Dos. Morirás como tu hermano. Uno. Bang, bang. ¿Rapid? Súbete a la moto. Venga, date prisa. Tú seguirás con tu vida. Una vida apasionante. Y yo una vida aburrida. ¿Por qué ibas a estar con una aburrida? No eres aburrida, Harleen. ¿Y qué soy? Dímelo. ¿Qué soy? Tú eres sexy, apasionante. Y por fin estás viva. Y no cambiarás. ¿De acuerdo? Ábreme la cazadora. ¿Y ahora? Abrázame. ¿Ves mis armas? Pues saca esas pistolas. Apunta bien. ¡Y dispara! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Rakbir! ¡Basta! ¡Levanta! ¡Rakbir! Soed murió por su culpa. Él mató a Hamid Gul y robó el koinur. Ella es el koinur. Si ha podido llegar hasta mí, podrá conseguir el koinur auténtico. Cuando tengas el diamante en tus manos, podrás cambiarlo por ella. Seguro que puedes encontrarme. Otra vez. Buena suerte. ¡Vamos! ¡Lleváosla! ¡Rakbir! 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 ¡Oh! ¡Lleváosla! ¡UB! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un poco más! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, ayúdame! ¡Socorro, ayúdame! Escúchame, quiero el coiduro a cualquier precio. Escúchame, quiero el coiduro. Escúchame, quiero el coiduro. ¡Dios mío! ¡Han disparado al avión! David, ¿qué está pasando? ¡Tenemos que aterrizar! ¡Tenemos que aterrizar! ¡Tenemos que aterrizar! ¡Raspir! 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 ¡Gracias! 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 Buen trabajo. Gracias, señor. Tus padres han sufrido mucho. Un hijo que sacrificó su vida por el país Y otro que ha muerto para ellos aunque todavía esté vivo. Harleen ha vuelto a casa. Y le hemos dado instrucciones de no volver a verte. Ya sabes que Jay murió por el bien de esta misión. Ahora tú eres en Rackville. Al empezar a trabajar en los servicios secretos nos has entregado tu vida. Ahora, Harleen podría convertirse en una amenaza para ti. Podría ser tu punto débil. Bueno, serás transportado a un lugar seguro mañana. Hasta entonces, intenta descansar. ¿Qué era esto? Harleen. Harleen. Shh. ¡Para el coche! ¡Deféngase! ¡Alto! Tranquilo, Rackville. Estás a salvo. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde estamos? La ropa. ¿Quién me ha cambiado? Ay, haces muchas preguntas. Como yo. Y si os recuerdo bien, tenía los ojos cerrados. Quizá. Quizá. ¿Qué día es hoy? Algún día. ¿Quién me ha cambiado? 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 ¡Jay, Viren, la cena está lista! ¡Jay, mamá nos está llamando! ¡Viren, ya voy! 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 ¿Y ahora qué? Solo queda una cosa por hacer. ¿Cuál? ¡Van, van, van!